Hay un eje de lo que vamos a conversar hoy con quienes participen del encuentro que es el tema del financiamiento a cooperativas, particularmente cooperativas de trabajo y en lo específico nosotros estamos trabajando ya desde el año 2010 en lo que es un programa nacional que se rige bajo una ley nacional de microcréditos donde el instituto como federación de cooperativas que somos podemos, de acuerdo a lo que nos permite nuestro estatuto, otorgar créditos a cooperativas únicamente entonces venimos a contarles a quienes participen de qué se trata este programa que está orientado justamente a esas cooperativas que tienen algún tipo de dificultad para acceder al crédito en el sistema financiero formal Nosotros acompañamos en el armado de la Cátedra Abierta, Floreal Gorini ese es como un primer hecho de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas que a partir de allí hemos organizado charlas, charlas de debate sobre distintas temáticas siempre en el marco de lo que es la economía social y solidaria también hemos acompañado proyectos que tengan que ver con la capacitación en este caso orientada al sector de la pequeña y mediana empresa hoy firmamos un proyecto que pasa al Consejo Superior sobre una tecnicatura en cooperativismo en la que también hemos estado aportando desde nuestra experiencia y desde el conocimiento que tenemos en una fundación que es IDELCOP que justamente se dedica, es la parte, el área educativa del Instituto Movilizador que también venimos trabajando justamente con la facultad también hemos acompañado en un programa que ellos tienen de extensión con los barrios nosotros hemos colaborado con el juego COOPOLIS que sé que lo trabajan con escuelas de nivel medio